La organización Somos Fuerza, que representa a unas 3.000 personas de origen perredista, dieron su apoyo al proyecto de Manuel Añorbe rumbo al Senado. El evento contó con la presencia del diputado federal David Jiménez Rumbo. Manuel Añorbe Baños, candidato a senador por Guerrero, sumó más perredistas a su proyecto político, quienes le manifestaron su admiración y compromiso de cara a las elecciones del 1 de julio. Queremos ir por el candidato que tiene propuestas para la familia, que sabe cómo hacer y que tiene palabra y la cumple, dijeron. La organización Somos Fuerza, que aglutina diferentes corrientes del sol azteca, que encabeza su presidenta María Lilia Pérez y el coordinador Luis Arellano, y más de 3.000 personas que militaban en el PRD. Expresaron su apoyo públicamente al candidato del PRI, Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza. Somos Fuerza, la propuesta de coalición Todos por Guerrero. Es la persona idónea para representar a nuestro Estado en las próximas legislaturas de la Cámara de Senadores. Tiene experiencia, tablas políticas, conoce el mecanismo y ha demostrado su compromiso muchas veces. Unirnos al proyecto ganador, al proyecto que representa todo por Guerrero. Todo, todo. Después de los atropellos que sufrimos de parte del PRD, fuimos humillados, lancerados, desplazados, robados, de una candidatura que el diputado tenía ganada. Se la quitaron o va a tener. ¡La malinche! Lo apuñalaron con la espalda. Por eso hoy decidimos, en coordinación con mis compañeros de la asociación Somos Fuerza, apoyar al doctor Manuel Año Begánez. ¡A todos los candidatos del PRI! Porque hoy sabemos que van a ganar, que es el proyecto ganador. Posteriormente, en un encuentro con jóvenes estudiantes universitarios, Año Orbe Baños presentó su propuesta Mi Primer Empleo, un programa federal que buscará incrementar el mayor número de recientes egresados de las universidades sin el requisito determinante de la experiencia. Estudiar en el cómulo de experiencia que se adquiere cuando trabajas y estudias al mismo tiempo. Con eso es suficiente, además de otorgarle el beneficio de la deducción de impuestos en el ISR a empresas que contraten a recientes egresados de las universidades públicas de la entidad. Gracias por ver el video.